Salvador, Jesús mi Redentor Nació en pesebre, despreciado y pobre Verón del Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre Verón del Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre Verón del Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre Y arreglarme al Dios de amor Qué gran misterio, tan incomprensible Que el Verbo se encarnó y el mundo descendió El plano oculto revelóse al hombre Y por su tierno amor se levantó El Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre Y arreglarme al Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre 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 Y arreglarme al Padre y Machín del Dolor Nació en pesebre, despreciado y pobre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!